Buenas tardes, gracias, presidenta. Bien, el Grupo de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, claro que comparte que en el centro de la actualidad política debe estar la financiación autonómica, por dos razones. La primera de ellas, de orden normativo, la propia norma exige en su disposición transitoria que así se practique, pero sobre todo, razones de orden económico. Efectivamente, esta norma, este sistema, ha provocado profundas desigualdades. Esta norma tenía como objetivo garantizar la equidad horizontal, garantizar la igualdad y nutrir un sistema de autonomía y de soberanía y autogobierno profundo, y lejos de hacer todo esto, ha conseguido todo lo contrario. Ha sido desigual, ha recentralizado, ha recortado y ha privatizado. Y todo esto con la excusa muy querida por el ausente señor Montoro de recortar en diferido, porque efectivamente, a través de los recortes que tenían que ejecutar las comunidades autónomas, efectivamente, estaban provocando profundas injusticias sociales. Y dicho esto, ¿qué es lo que opina el Partido Popular? ¿Qué es lo que opina el señor Rajoy y ausente? Pues lo que le ha dicho en esta misma Cámara al señor Valdobí. Una de las autonomías peor financiadas, como es el caso del País Valencià, el señor Rajoy le ha dicho al señor Valdobí que no se había practicado la reforma financiera porque no era prioritario. Y los hombres y mujeres de Unidos Podemos, en Común Podem y en Marea, le preguntamos al Partido Popular. ¿Qué es para ustedes lo prioritario? ¿No es para ustedes prioritario atender, por ejemplo, a enfermos y enfermas de cáncer? ¿No es prioritario abrir escuelas? ¿No es prioritario, como dice la iniciativa del Partido Socialista, emprender políticas activas de empleo? ¿No es esto prioritario, señor Rajoy? Nosotros y nosotras creemos que sí. Y por eso creemos que estamos ante un Gobierno profundamente irresponsable, un señor Montoro que ha sido profundamente injusto, que ha sido ineficaz. A los hechos me remito, no fueron capaces en el tiempo que llevan gobernando de practicar esta reforma y un Gobierno profundamente chantajista. Lo que ha hecho el señor Montoro es chantajear a las autonomías para, a través de esto, arrojarles la financiación en la cara. Y nosotros decimos que no. Esto lo hizo el Partido Popular. Pero es cierto que llegamos hasta aquí bebiendo de las fuentes del bipartidismo. Ese bipartidismo rampante, una parte sustancial de la financiación autonómica, reside justamente en los ingresos. En los ingresos públicos, sí, en los ingresos públicos. Y aquí el modelo del turno del Partido Socialista y del Partido Popular ha sido el mismo. Recuerden el debate que sustanció esta norma. Recuérdenlo. De aquellas nos decían los hombres y mujeres del Partido Socialista que bajar impuestos era de izquierdas. De aquellas nos decían los hombres y mujeres del Partido Socialista que suprimir el impuesto de patrimonio era necesario porque grababa a las clases medias. Bien, esto lo hizo el Partido Socialista, pero llegó el señor Montoro. Y el señor Montoro acabó con todo. Bajó los impuestos directos, subió los indirectos, efectivamente hizo regalos fiscales y lo más grave hizo amnistías fiscales para los delincuentes. Y así estamos en este país. Pero los gobiernos del turno se pusieron de acuerdo también en un golpe de Estado metafórico que fue la noche del 135. Y efectivamente, las comunidades autónomas tuvieron que sufrir un control adicional en su endeudamiento a través de los efectos nocivos de ese maldito artículo 135. Y para cerrar el círculo, pues efectivamente una norma que fue vanguardia del señor Feijo en Galicia, que después ustedes trajeron aquí a esta Cámara y que es la norma que hoy hemos discutido, la ley del techo de gasto público. Esta es la soga definitiva para estrangular a las autonomías, para estrangular a los ayuntamientos y para conseguir un efecto magnífico, que es lo que desea el Partido Popular, que es recortar para privatizar y sobre todo recortar y privatizar para transferir los recortes a las autonomías, que son las culpables de la supresión de derechos públicos fundamentales, y por otra parte efectivamente para conseguir algo muy deseado por los hombres y mujeres del Partido Popular, que es darles beneficios a esos que no se presentan a las elecciones, a los acreedores, a los que no se mandan. Y nosotros entendemos que por aquí no debemos seguir caminando. Pero fijaos, hay muchos elementos más que tenemos que cambiar. Este es el marco del bipartidismo, pero cierto y verdad que creemos que hay una oportunidad única para cambiar las cosas. Creemos sinceramente, y por eso hemos presentado tres enmiendas en nombre del Grupo Confederal, que es necesario cambiar el sistema, que tenemos una oportunidad única, que los hombres y mujeres de este país plural, pues los canarios y las canarias y las personas de Baleares, claro que tienen que tener contempladas su dispersión, su insularidad y, por ejemplo, para ellos es un elemento vital el transporte. O, por ejemplo, los gallegos y las gallegas, que tenemos la mitad de los núcleos rurales de todo el Estado, pues tenemos que tener una financiación adecuada para ello. O, por ejemplo, el caso, y voy a ponerlo, el caso palmario de Madrid. ¿Por qué Madrid, que tiene superávit fiscal? Pues que tiene superávit fiscal, que además reduce deuda, tiene que acotarse y no poder seguir gastando para practicar servicios públicos. Nosotros creemos que todo esto hay que cambiarlo. Presentamos tres enmiendas. La primera de ellas le pedimos en un debate noble al Partido Socialista que por lo menos permita que permita que demos el debate futuro sobre el grado de nivelación que debemos tener en los servicios públicos. La iniciativa del Partido Socialista se contradice. O financiamos los servicios públicos esenciales o financiamos lo que nos dice en su punto de resolución 4, también las políticas activas de empleo. Dejemos ese debate para después y veamos qué es justamente el grado de nivelación que tenemos que pedir. Creemos que ya hay un grado alcanzado, bueno, bastante de consenso en la academia para sostener que debemos caminar hacia una nivelación plena. Pero, en todo caso, quitemos ese debate para que finalmente esta Cámara nos diga hacia dónde debemos caminar. En segundo lugar, una adición pequeña y es que se tengan en cuenta también los estatutos de autonomía. Y, finalmente, una enmienda muy importante y es que de una vez por todas en este país practiquemos la segunda descentralización. Nuestros ayuntamientos son también de todos y todas. Y termino con el profesor Pérez Rollo. Él, en ese texto magnífico que acaba de publicar en el que habla de una reforma constitucional inviable, dice que estamos ante una Constitución que es monárquica, bipartidista, antifederal y, dice el señor Monereo, además, oligárquica. Él también señala que estamos ante un sistema de las autonomías agotadas. Señores del Partido Popular y del Partido Socialista, sean valientes y reformen el sistema.